Investigar ha sido una de las actividades que he venido realizando desde que me formé como bioquímica y farmacéutica, actividad que ha sido una pasión para mí, que me ha permitido generar nuevos conocimientos, que los he podido compartir con los estudiantes en las aulas, con compañeros docentes. Resultado de esas investigaciones que incluso han ido a hacer participación de galardones, han sido parte también de artículos de investigación, nos ha permitido también ir un poco más allá, incluso internacionalmente, porque hemos participado en congresos con ponencias, con trabajos de investigación, dejando de alguna forma en un nivel muy alto a nuestra querida Universidad Temique Machado. Por ello, señores estudiantes, compañeros docentes, te hacemos la invitación para que participes en Galardones Bootmatch 2016. Es la oportunidad que tienes para compartir conocimientos e investigaciones realizadas. Es la oportunidad que tienes para juntos generar ciencia y tecnología.